Bueno, muy bien, bueno, hemos hoy salido un segundo del estudio de Canal 5 para recorrer y ir a una casa hoy particularmente. Verán ustedes lo que tenemos acá, que está muy alejado de mi realidad, lo más cerca que tengo de un campo es tierra en las orejas. Y justamente hoy venimos a visitar un artesano metálico, le hemos puesto el nombre en el canal, porque él en su tiempo libre hacía todas estas obras realmente de arte que nos llegaron a través de un video de WhatsApp. Y bueno, la producción nos pusimos a trabajar para contactarlo a él, que seguramente más de uno lo conoce. Estamos hablando de José Corsetti, vive aquí en Luque. Y allá por el 2020, cuando secretaba la pandemia en nuestro país, esto empezaba a hacerse arte. Por eso lo tenemos acá, José, que muy amablemente nos recibe en su casa, para contarnos un poco, José, de estas obras de arte realmente que tenés en tu casa y que has hecho con mucho amor y que notamos claramente que milimétricamente están muy bien hechas y muy desarrolladas, que hay de todo, te digo, ¿no? Así que buen día, José. Primero, y muchas gracias por recibirnos. No, no hay problema. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, contanos un poquito, José, cómo surge esto de hacer todas estas obras de arte. Las obras de arte realmente que son, lo que vemos nosotros acá, son muy lindas. ¿De dónde nació esta idea? ¿Siempre las tuviste? ¿Hace años que las haces? Sí, siempre. Siempre, desde ya del campo, hacía araditos chiquitos. Así, para jugar, todas esas cosas. Y después, como vino la pandemia, me jubilé y no tenía nada que hacer. Entonces, me puse ahí, pensando lo que hacía, porque estas son todas cosas que hace 50 años que le hemos tenido en el campo, y yo me puse a hacerlas, pero sin foto, sin nada. Así nomás, en la cabeza nomás, como yo las había visto en el campo, las empecé a hacer. Bueno, imagino que en su momento, bueno, recordemos que la pandemia en realidad nos encerró todo, estábamos mucho tiempo en casa, pero ¿en qué momento del día te dedicabas a hacerlas, las dibujabas antes, para imaginar un poco, ibas a sacar los materiales, ibas a comprarlos? ¿Cómo eres un día para armar cualquiera de estas herramientas que vemos acá? No, no, no. Yo iba, tengo un taller allá de Biazón, ¿viste? Que tiene muchas herramientas, tiene chapa, tiene de todo. Entonces, yo iba allá y yo lo pensaba antes, ¿no es cierto? Pensando, no dibujando, porque no sé dibujar. Yo lo pensaba. Me iba allá y iba cortando las chapitas con la guillotina, juntaba chapitas por ahí, tiraba y las iba cortando y venía y empezaba a armar, ¿viste? Pero armaba a la cabeza mía, como yo más o menos sabía, ¿viste? Y ahí empezó todo, digamos. Y ahí empezó todo. Y primero... Eso te iba a preguntar, perdón, José, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuál de todas estas herramientas que tenemos acá fue la primera que hiciste? La primera de todo fue el arado, aquel arado allá, después fue la múltiple. Y un día lo pusimos con los chicos, al más chico, a Leandro, le decía que nosotros arábamos con arado de dos rejas. No ese, ese ya era un tractor, cuando compramos el tractor. Pero no, no, él no sabía, va. Así que agarré y se lo hice, un día lo hice. Bueno, y acá en realidad, bueno, hablábamos recién un poco fuera de cámara. Esto en realidad es una invitación, porque, bueno, pocas de estas herramientas perdonan hasta el día de hoy. Es una invitación como para ir a la historia del campo un poco y empezar a ahondar. Ahora, si tuvieras que elegir, José, dos herramientas rápidamente que no están hoy, digamos, en los campos habitualmente, obviamente por el advenimiento de la tecnología y todo lo demás, y nos explicaras rápidamente para qué sirvieron y que sean realmente de muchos años. A ver, ¿cuál de estas dos herramientas vos elegías así para decirnos esto salió para tal cosa? ¿Y estas dos? ¿Y estas dos? Esta y la máquina aquella. Aquella se tiraba con 13 caballos. ¿13 caballos? 13 caballos, tenía ruedas de fierro. Después la pusieron, mi papá, el tío, le pusieron goma. Y esta, aquella, esta es más vieja, esta debe ser por el 1900, qué sé yo, 18, y aquella es del 20. Y esta era para cortar el trigo, ponían los caloscos y las iba llenando para hacer las parvas. Ahora, aquella ya no, aquella ya era una máquina que ves en la plataforma, ella iba cortando, iba trillando y largábala en bolsa. No se conocía granel, esas cosas no se conocían. Era todo en bolsa. Pero lo más de todo son estas dos que vienen de... De muchos años. Años, años. Bien, José, ¿y cuánto te demoraba un promedio de hacer cada una de estas maquinitas? Estabas muchas semanas, hacías mucho ruido. Dos meses más o menos, un mes. ¿Y actualmente estás haciendo alguna? Sí, ayer terminé esto. Mirá, las cámaras te dijeron, llega al canal 5 y hay que terminarlo para mostrarlo bien. Justo, fíjate vos, me faltaba terminar las de pintar un poquito y bueno, ya me agarró. No, muy lindo la verdad. ¿Por qué? Porque las hago y después las regalo. Ajá. Aquella sembradora, el cuñado tiene un tractor y pucha, no tenía sembradora, nada. Y se quedó encantado con otra que hice. Así que se la regalé. Y el otro sobrino tiene un tractorcito y una máquina cosechadora. Claro, le faltaba el carro, entonces le hice el carro a aquel área. José, tenemos un problema con esta máquina particularmente. Que dicen que te la van a llevar, que te la pidió alguien. ¿Cómo vamos a resolver? Porque esta me imagino que es la que más producción llevó, la que más trabajo llevó. Porque aparte en volumen es mucho más grande que las otras, ¿no? Esa llevó más o menos ocho meses, me llevó, en terminarla. ¿De verdad? Pero claro, no tampoco me pongo a decir, empiezo a las ocho, hasta las doce, de las dos de la tarde. No, no, por ahí se me ocurre, dejo y salgo, voy a buscar algo, vuelvo. Así que ponenle en el día y cuatro horas trabajaré, ¿viste? Minuciosamente, porque vemos cada detalle. Bueno, la cámara ya enfocó un par. La verdad que es al detalle, cada cosa, porque nosotros, a lo que estoy viendo yo acá es, cada detalle está pensado y calculado y bien realizado. Así que José, la verdad, estamos muy primero, muy contentos que nos hayas abierto las puertas de tu casa para venir a visitarte, muy contento que Luque tenga a estos artesanos metálicos, como le decimos nosotros, porque realmente tomarse el tiempo y a su vez, ¿sabes lo importante de esto, José? Que nos trae la historia del campo a lo largo de los años y nada más ni nada menos que contás por vos mismo a través de arte, justamente. Así que te has hecho todo un artesano. Sobre eso, ¿has pensado en algún momento ir a mostrarlo? Incluso tuvimos la Expo Agro hace muy poco en Villa del Rosario y ¿por qué no hubiera sido una buena oportunidad para mostrar esto? Y aquí en Luque, bueno, tenemos la exposición de los artesanos, ¿te han llamado? ¿Has querido ir? Aquí en Luque sí, sí, sí. Ya me han invitado varias veces, el padre mismo nomás, para la fiesta del pueblo, los íbamos, iba a llevarlo. Él quería que los llevara a la parroquia. Y se ponen una mesa, nada más para que lo vea la gente, nada más. Bueno, y después nos enfermamos con mi señora, ¿viste? Así que, bueno, ya pasó. Y así va pasando y pasando, pasando y... Bueno, ya se va a dar, ya se va a dar. Pero algún día se irá a dar, algún día se va a dar, ¿viste? Bueno, José, muy lindo. Y por último, allá tenemos un molinito que también lo hiciste vos, ¿no? También, sí, sí. Bueno, eso lo vemos un poco más en los campos. No se están usando mucho, pero se siguen viendo. Sí, 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 se ven, se ven. Tengo otro, le hice otro a otro nieto. Vete al molinito eso. Así que la familia está ligando regalitos de todos lados, básicamente. Sí, todo esto, ¿a dónde querés que vayan? A ellos. Bueno, José, la verdad, muy agradecidos por abrir la puerta de tu casa y mostrarnos esto tan lindo. Y para que la gente de Luque conozca también lo que tenemos y quizá capaz te empiecen a golpear la puerta y decir, che, José, en esto que me hagas esto, que los ayude, ¿no? Mira que de repente empieces a hacer artesanías para el pueblo, ¿no? Muchas gracias, José. No, no, muchas gracias a ustedes por venir. Cuando quieran, ya saben, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nosotros continuamos en el piso de Sabadón para continuar con el programa y sobre todo quedarnos reflexionando un poquito sobre esto, ¿no? Sobre la historia del campo hecho en artesanía. Un automático, semifanático ¿Cómo se siente si rebotan los neumáticos? A 150, aunque no haya prisa Y que solo sean testigos